Esto es Incentivarte, acabamos de ir acá a una pasada de prensa de La Noche Obstinada de Pablo Rottenberg. Es un argentino que vino acá a trabajar acá con siete intérpretes chilenos. Esto está el 26 de julio al 10 de agosto, miércoles y sábado a las 21.30 horas y domingo a las 8. Esto es Incentivarte. Fue, la verdad, muy gratificante para mí y estoy muy contento con todos los aspectos de la experiencia. Estoy muy contento con la experiencia de haber trabajado en otro país, que para mí es nueva, de haber trabajado con un elenco de personas de otro país y de haber vivido un proceso con los chicos, son siete intérpretes, que para mí fue muy enriquecedor, porque fue un proceso donde creo que los chicos aprendieron un montón de cosas. ¡Como crecieron como intérpretes! y quizás también como personas, y donde yo también como director y como persona tuve un crecimiento importante porque fue encontrarme con un grupo de personas con una idiosincrasia muy diferente. Una larga audición quedamos nosotros, partimos un proceso que duró estos tres meses, seis veces a la semana, seis horas diarias, en la que trabajamos mucho. Pablo tiene un lenguaje muy particular, muy interesante, en la que nos llevó el cuerpo al límite. Y es una obra de danza basada en las fiestas de Spandex, fiestas lideradas por Andrés Pérez y Daniel Palma, teatristas de la escena chilena, y en general es una revisión a estas fiestas y más o menos vista desde esta generación, post fiestas, post dictadura. El resultado de la obra, yo estoy contento con el trabajo. Creo que es un trabajo, no es la consagración de la primavera de Pina Bausch, pero creo que es un trabajo que a la gente le puede interesar. Todos muy bienvenidos, porque esto es Incentivarte. Y esto es Incentivarte. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video.